Sujeto vestido como Santa Claus y armado con un cuchillo de robo en KFC Seis días antes de Navidad, en un KFC en Delvis Shirt, Santa estaba corto de efectivo y consumido por su codicia. Él subió por la ventana con una bolsa vacía en una mano y un cuchillo en la otra, y fue directamente a la caja fuerte donde acorraló el personal, levantó su arma y exigió el dinero en efectivo. Con un guiño de su ojo, desapareció sin dejar rastro. Y a pesar de que hay video, los policías no han podido identificarlo. ¡Gracias!